¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Tengo turno noche, hoy, así que no me jodas porque no estoy de buen humor. ¿Mirá en un café? No, 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 no. Lo sentimos en el alma, pero estamos en un tema de secreto de sumario, ¿sabés? Claro, se disafaste el turno noche. Así que quedate tranquilo, andá a descansar, miráte una peli, hacé lo que quieras. ¿Sí? Sí, yo me encargo, muchachos. ¿Quiera? Yo me encargo. Vamos, vamos, te invito a una cervecita. Vení. Ay, claro, vamos, vamos, vamos. Circulen, vamos. A cultivar la avalancia, va. Escuchame una cosa. ¿Qué pasa? No te dejan entrar porque... la comisaría te la da al corta. ¿Lara está acá? Sí, no sé. La mina parece que estaba en una bailanta y cayó en la volteada. ¿Lara está en una bailanta? ¿Qué...? Estaba en una bailanta. Sí, no puedo creer que hacía esa mina ahí, pero... Bueno, no sé. Hay que sacarla, hay que sacarla de acá porque nos complica la vida estando acá. Si pudiera, la saco de mil amores, pero no se puede. Me parece que la grita va a pasar la noche acá. ¿Qué le vamos a hacer? Y eso es importante. Vamos a tratar de resolverlo, pero... Esto que quiero que veas, no te va a gustar. Hola. ¿Cómo va? ¡Papi! ¿Te querés pasar contigo? El video ya es viral. Digo, Tim se mandó con anillo y todo. ¿Qué? ¿Qué contestó? No, esa parte no sé loco. Papá, papá, pero ustedes ya están cerrando, ¿no? Sí, ya, ya estamos cerrando. Ok, porque nos gustaría estar a solas un segundo. Ah, a solas. Bueno, nada, quedate tranquila porque no va a entrar más nadie acá. Sí, está cerrado. No, pero a solas de sol. No, sí, no, está bien. Voy a cocinar. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, me alegro que quieras hablar. Sí. Me quedé un poco mal. Sí, no, ¿vos qué te imaginabas? Yo te iba a decir que sí, así, adelante de todo. Eso te imaginabas porque no... ¿Lo esperas? ¿Es lo último que se pierde? Como ahora. Sigo con esperanza de que me contestes. Como ahora que te vengo a explicar que no me podés exponer así delante de todo el mundo, Luchito. No, no podés tirármelo así nomás, ¿entendés? No, no, las cosas se charlan progresivamente, ¿entendés? Se van armando planes de a dos, eso es lo lindo de estar juntos. Bueno, hagámoslo, hagámoslo así, progresivamente, de a dos, como querés. Conversémoslo. No, 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 es que vos no cambiás más también, ¿entendés? Luchi y yo ya estamos más grandes. Yo me fui del pueblo por eso, porque hay cosas que no cambian. Te pusiste vueltera, ¿me querés decir que no? Sí, o sea, no, te quiero decir que no. Pero decímelo de frente y listo. Sí, bueno, no, eso, no. ¿Es por Mateo? No. Ámbar, papi, háblame de frente. No es solamente por Mateo. A mí me podés hablar de frente toda la vida, decímelo de una vez y una vez. Es que no es solamente por Mateo, es... Yo te quiero un montón a vos, Lucho, un montón, ¿sabés todo lo que vivimos juntos? Pero con él me pasa algo... Me pasa algo especial. Que es así, te la voy a caretear. Está bien, gracias. Está bien. Vos si elegís quedarte con el loquito, se... No, bueno, tampoco le dirás así. Bueno, pero ¿qué querés que te diga? Está mal, ese muchacho está mal. Vos también. Sí, y ¿sabés qué? Ámbar, tenés cuidado con él. ¿Cuidado? Sí, tenés cuidado porque está mal, es violento, tiene graves, graves problemas de personalidad. Tenés cuidado con él, te lo digo la verdad. No, no lo conoces a Mateo. No lo conoces. No sé vos qué le ve, pero tenés cuidado. Bueno, perdón, Lucho, espero que me entiendas. Pero... Te dé ámbar. ¿Qué me voy a olvidar? ¿Vos viste qué linda qué? Me estás cargando. Callate, que te llevo a tu casa. Dale. Escuchame, ya lo sacaron a Mateo. Activa todo, Tomás. Después yo te doy los otros datos y no sé, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Dónde está Mateo? No, vos hiciste todo este cuentito para que se lo lleven a Mateo, ¿ves eso? No, 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 no sé de qué me hablás. Yo necesitaba esos datos. No, fue Méndez, seguro que fue Méndez. ¿Entendés que hay que revisarlo? Hay que hacerle un par de chequeos, hay que hacer varias cosas. Quedate tranquila, ya lo vas a poder revisar en algún momento. No pasa nada, yo ahora te lo... Está bien, eh. Ahí está, ahí estamos. ¿Viste? ¿Dónde estás? Todo bien. No, no me aguanto. No, me tuve que lavar un poco la cara. ¿Necesitas algo? No. ¿Todo bien? Sí. ¿Listo? Entonces, bueno, dale, que te revisen y gracias por los datos, Ámbar. No, obvio. ¿Estás bien? ¿Te mareaste un poco o algo? No. ¿Estás bien? ¿Estás bien de acá? ¿Estás bien? No te duele tanto, qué bueno. Bueno, voy a llevar a cabo. ¿Aceptaste la propuesta de casamiento? ¿Cómo sabes eso vos? Hay un videíto que está dando vuelta por internet, no me estás contestando. ¿Aceptaste? No, no acepté. ¿Se puede saber por qué? Por vos. No sé, por ahí estoy re loca en pensar en vos, porque sos bastante complicadito, pero, no sé, estoy cerca tuyo y me agarra como una especie de taquicardia y me pongo media dolor, o vas bastante y te miro a los ojos y me pasa lo que nunca me pasó con nadie. Me encantás. ¿Vos sabés que me encantás a mí, no? Yo necesitaba decírtela, ya no aguantabas. Te quiero. Yo también te quiero, Mateo. No te jodigo tanto. Pela, ¿no hiciste lo que te pedí? Te pedí que lo hicieran saltar, no que lo asustaran. No, no te voy a pagar. No, Pela, no vas a ver un peso. ¿Qué haces? Ven acá. Quédate ahí, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Dámelo. Quedate ahí. Dame, no, que es mío. ¿Quién es el Pela? Es tuyo, es una prueba. ¿Qué prueba? Dame, 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 Pela. ¿Qué pasó? Contale vos. ¿Contarme qué? Contale. No, un tema entre él y yo. Digo, un temita, que le está mandando una foto mía a un Pela. Fíjate porque a lo mejor es el que te robó a vos. Por favor, mirá lo que está diciendo. Es un tipo que conozco, no sé ni por qué tengo la foto, ¿no? Para que me apreten. ¿Vos le estás creyendo? Déjame hablar con Lucho a solas. Me voy a ir. Estoy cerca. Nos conocemos de chicos, mami, de toda la vida. Las cosas que hemos pasado juntos. Si le crees más a este tipo que lo conoces hace tres minutos. Yo no te conozco, Lucho. No te conozco. La verdad que no. No sé con quién estuve, no había tanto tiempo. No sé con quién me metí. No me digas una cosa así porque me partí, me partí. De verdad, no le podés creer más a este tipo que es un psicópata que te está llenando la cabeza. Le creo, le creo. Pero le crees por una foto. No, le creo por una foto nada más. Le creo por un montón de cosas. ¿Cómo es eso que nos vas a pagar? Muchacho, estoy ocupado. Ahora hablamos después. No, 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 vamos a hablar ahora. Y hablá bajito, ¿eh? Pagás y nos vamos. Pero, mirá, es un malentendido. Vos andás yendo para mí que yo me arreglo. Yo estaba yendo para allá. Quintita, vos te quedás atada hasta que tu amigo no carpe. Foltala. Y ¿sabés qué? Se me acaba de ocurrir una idea. Si no pagás, nos llevamos a la piba. Y hablá despacio, ¿eh? Pensalo. Anda, anda, anda. ¡Mateo, Mateo, Mateo! ¡Eh! ¡Quieto, vato! ¡Sorta el fierro! ¡Sorta el fierro que te quemó la... ¡Quietito, vato, tranquilo! Tranquilo que yo perdíte. Tranquilo, caminá despacito. Va, va, va. Ya, por favor. Ahora la ponés en riesgo, Ámbar. Metete para adentro. ¿Está bien? No, 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 no. Es que no entiendo nada. Entonces, el Lucho te mandó los matones. Eso es perdón. Jamás pensé que Lucho iba a hacer algo así. Lo grave es que te mande los matones. ¿Sabés? Cuando te lo mandó. Eso es grave. Pero es así. Él tiene mente de jugador. No puede perder. No le gusta perder. Bueno, a mí me perdió. Bueno, pero está enfermo. Pero hay que pensar que está enfermo. Tiene un problema. Entonces, ¿cómo es la cosa? Porque cuando él venía a pedir plata era para jugarla. Y cuando él tenía un sope no era por laburar. Era porque estaba ganando una vez una buena racha. ¿No es eso? Entonces... A ver, mintió. Toda la vida. Acá, en el pueblo, juega. Es jugador. ¿Por qué te pensás que se vino del pueblo? ¿Por qué? Porque tiene deudas. Tiene deudas. Yo estuve hablando ahí con un policía. Parece que le debe plata a un tipo medio pesado. Parece. ¿Y en el pueblo de psicólogos? ¿Viste cuando volvió que lo apretaron, que terminó el hospital? Bueno, debe tener que ver con eso. Pero es que a mí no me contó nunca nada. No me dijo ni un problema. Me hubiera... Ay, yo soy una estúpida también. ¿Entendés? No me di cuenta de nada. No, yo no tengo... 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 ¿Y ahora cómo es esto? Que lo llevan detenido, es eso. ¿Lo llevan con los otros tipos? No, porque no hice la denuncia. Y no la voy a hacer. Lo que sí, lo agarré y lo mandé a la pensión, que agarre la valijita y que se vaya. Que vuelva al pueblo. No, Mate, gracias por lo de la edad. Todo, pero no lo puede volver al pueblo. Me acabas de decir que alguien pesado que lo está persiguiendo no puede volver al pueblo. Sí, pero me va a decir. Lo van a lastimar, lo van a cojar a la persona. Paga lo que debe. Puedo volver. ¿Qué es esto? Asegurate que no se la juegue. ¿Qué es eso, Mate? Tranquilo. No le digas que de parte mía porque no la va a agarrar. Lo único que tenés que hacer es que no se la juegue. Que pague lo que debe. Ya está, se terminó. Es parte de la herencia de que cobró mi vieja, del viejo este que murió. Me dieron un pedacito a mí. Tomá, la señora. Ay, no sé qué decirte. Es un montonazo lo que haces por Lucho. Ya está, lo necesita. Listo, no pasa nada. Y no lo estoy haciendo por Lucho, lo estoy haciendo por vos. Si a él le pasa algo malo, a vos te va a poner mal porque lo querés, porque crecieron juntos, porque fue tu primer no... por lo que sea. Lo estoy haciendo por vos. Bueno. Gracias. A mí me encanta este Mateo. ¿Qué tomo, Pablo? Ni idea. Mirá, la misma marca. ¿Qué querés que haga? No, no estoy haciendo nada. Ay, ay, ¿quién será? Mirá la cara de bobina que puso. ¿Ahí es, Mateo? Te voy a tragar. Hola. Sí, te llamé para decirte que... que nada, que Lucho ya llegó al pueblo, así que todo bien. No te voy a decir que me pone contento así porque no... no te voy a mentir, pero... pero está bien, no lo soporto y todo, pero sí me pone contento que esté lejos tuyo ya. Gracias. Yo, para mí, es una persona muy importante, ¿viste? Es como alguien que estuvo toda mi vida y a pesar de todo lo quiero a mi manera. Bueno, igual ya está. Dejemos hablar de él y te quiero agradecer porque fue de muy buena gente lo que hiciste. Buena gente. Sí. Yo creo que vos me haces bien a mí. Vos me haces bien a mí cuando estamos así, cuando sos este. Sí, y yo te puedo asegurar que las cosas se van a quedar así, que van a ser más normales. Bueno, yo ahora te dejo porque estoy con las chicas en la casa nueva y estamos comiendo algo rico, así que hablamos mañana. Sí, sí, dale. Ámbar, yo te amo. Sabelo. Yo también. Te amo. Te amo, dijo. Dijo, te amo. Ay, Dios mío.